¡Elisa! 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 Elisa, me tengo que agradecer mucho porque ya uso la primera piedra para que luego llegara yo y no me creo que esté en el mismo escenario, no vengo con ella y muchos de vosotros me imagino que tanto, así que disfrutadlo, os dejo con ella, venga Tenemos... Ven, ven, que tú no te escapas, ven Tenemos a otro chico por aquí que también os sonará ¡El señor Alberto Cuervo! Chicos, pasadlo bien, ¿verdad? ¡Muy buenas noches! ¡Muy bienvenida de estar aquí con vosotros! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Venga, que se suena! ¡Sí! ¡Una vez más! ¡Sí! ¡Y una vez! ¡Sí! ¡Muy bienvenida de estar aquí! Quique, no sé qué decirte, digo, muchísimas gracias por dejarme cantar esta noche aquí Es un sueño para vosotros, para Albert, para mí Estoy súper nerviosa cuando se fuera mi primer concierto Y bueno, espero que lo paséis bien, supongo que lo estáis pasando que te cagas Yo me siento súper orgullosa de haber pertenecido a esta banda Y la llevaré siempre en mi micrófono ¡Talmur! ¡Por lo que estamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!